Tú sabes que solo busco una excusa Para tenerte cerca, para verte hoy pasar Tú sabes bien lo mucho que tú me gustas Lo mucho que me disgusta si es que con otro tú estás Diablo, muchacha te agusa Fui a tu casa que te dejaste la blusa Solo que encontré cómo usarlo para una excusa Vi una foto en un estado y me pregunto si mami te quieres tomar un helado Si no, dime, mami que te llevo al cine Y en los piecitos que tienes te pongo unos patines y que desfile Y también mami que modele lo que yo te traje pa' que desvele Entonces dime, no quieres que te latime Si a eso te acostumbraron conmigo no va a pasar Y entonces dime, no quieres que te latime Si a eso te acostumbraron conmigo no va a pasar Tú sabes bien, solo busco una excusa Para tenerte cerca, para verte hoy pasar Tú sabes bien, lo mucho que tú me gustas Y lo mucho que me disgustas si es que con otro tú estás Ya me puse crazy de tanto pensarlo Hablando solo como un loco en mi cuarto Por él no sé qué, qué tiene tu ser Dime cómo algo pa' poderte convencer Que yo soy pa' ti, que tú eres pa' mí Que a tu lado mami sabes se me eleva el ki Dame tu el y decir, yo quiero sentirte Bien, hey, 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 hey Tú estás morretto, hey, 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 hey No importa lo que digas, chumel, rey o la fey Ya estás en otro level, vamo' a darle play a mí Que digan lo que digan, mami, si yo soy yo Tú me haces falta, pero vamos que quién me mira se marcha Como va a traer los dedos, así se te escapa, hey, hey, hey Como se escapa Tu sabes que Solo busco una excusa Para tenerte cerca Para verte hoy pasar Tu sabes que Lo mucho que tu me gustas Lo mucho que me disgusta Si es que con otro tu estas Tu sabes que Nooo 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 Siempre 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 un ander hoy Jaja Junto a Zatnolini Oh Che